Miley amenaza a la chorra condenada de Cristina Kirchner con sacarle la jubilación. Ayer les mostraba la discusión que se dio en X en Twitter que fue brutal, tirándose con todo, echándole Cristina a Miley en cara que supuestamente se había subido el sueldo, cuando en realidad era más algo que ella había dejado, idas y venidas. Y esto siguió hoy, de hecho el último tweet que vamos a ver sucedió. A la una del mediodía de hoy, domingo. Es una locura. Bueno, vamos a ver primero el tweet. Hasta la historia que vieron ayer, si quieren saber bien qué es lo que pasó hasta ayer, vean, subí dos videos. Justo que son los últimos dos videos anteriores de esto, los subí ayer. Lo que respondió a todo eso que pasó Miley fue lo siguiente. Hola Cristina, acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones. ¿Qué le parece? Tremendo. ¿Qué le parece si le anulo a los 14 millones de pesos que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo que no va a quejarse. Saludos. Bueno, una daga en el corazón le metió con esto. Tremendo. Esto encima pasó a la madrugada, a las 12 y 30. O sea, ya era técnicamente domingo. Y había empezado todo esto el sábado temprano. Menciono esto de la fecha porque después vamos a ver la respuesta de Cristina. Y ella también menciona el horario. Así que esto es tremendo. Pero bueno, primero analicemos lo que dijo Miley y después vamos a ver la respuesta de Cristina. Tiene toda la razón Miley. O sea, esto es una joda. O sea, Cristina estaba preocupada por un sueldo cuando ella cobra 14 millones. ¿A cuántas jubilaciones mínimas equivale? ¿Sabes la cantidad de gente que come con los 14 millones que cobra Cristina? Aparte de condenada, chorra y encima acá burlándose de la gente. ¿Y se viene a hacer la cancherita? O sea, si hay alguien que tiene, digamos la palabra como son. Si hay alguien que tiene el culo sucio, es ella. Justamente. Y por eso se lo atacarlo. No puedo creer, realmente me da vergüenza lo que ha dicho Cristina. Vergonzoso. Alguien que está cobrando fortunas. O sea, estamos hablando prácticamente de 14 mil dólares al mes. ¿Saben la guita que es eso de la gente que viviría con eso? Es una hocha. Además por no haber hecho nada. Por haber destruido un país. Si me dijeran que es CEO de una empresa. No. Por haber fundido un país. Y encima, esos 14 millones son nada. No debe ser ni el 1% de lo que... Pero ni siquiera el 1% de lo que hizo de manera fraudulenta, ilícita, con la corrupción. Es una joda. Pero, lo importante también de esto es... Hay que ver después los aspectos legales. Ya los he hablado en otro video. De hecho, mi ley quiere sacar... Perdón, ya sacó una... O sea, para que a partir de ahora las jubilaciones de privilegio dejen de existir. Que eso también hay que decirlo. O sea, mi ley se saca las jubilaciones de privilegio a sí mismo. O sea, se dispara en el pie de sí mismo. O no. No es que se dispara en el pie, sino que en realidad hace las cosas que hay que hacer. Lo que está bien. Va a ser el único, el día que no sea más presidente, expresidente, que no va a tener jubilación de privilegio. Y vienen a poner en duda su sueldo. El mismo, mi ley, que donó su sueldo. Nunca en la historia argentina había pasado eso. Y Cristina viene a poner en duda que se subió el sueldo por algo automático. Que fue culpa de ella, encima. Y que ella está ganando 14 millones. ¿Les parece que sea lógico? Ahora, si dentro del marco de la ley pudiera haber de alguna manera una forma para sacarle esos 14 millones. Creo que todo el pueblo argentino estaría de acuerdo. Ni el, salvo algunos fanáticos termos que no ven más allá de su nariz, van a bancarla. Pero después, me parece que la gente va a estar a favor de esto. Así que si de alguna manera se pudiera hacer, aunque sea un plebiscito, digo, sin saltar la constitución. Pero, salvo que se vote también por cambiar la constitución. Pero bueno. Vamos a ver ahora qué es lo que respondió Cristina. Porque esto es una novela. O sea, vengo siguiendo la novela desde ayer. Si vieron los dos videos que subí antes, se van a matar de la risa. Tienen que darnos como una novela también, por episodios. Episodio 1, 2. Este es el episodio 3 de la trilogía Milay vs. Cristina. Bueno, Cristina puso. Buen día, presidente. Hoy por la mañana, pude leer el posteo que me dedico. A las 12.30 de la madrugada. Encima lo pone resaltado. ¿Qué hacía el presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos. Alien Duce el pequeño gran matón de la internet. Bueno. Después pone. Calme ese presidente. En ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza. Y sobre todo estar tranquilo. Y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy es un presidente amenazando por internet. Bueno. Primero que Cristina es la menos indicada para amenazar. Porque se la pasó amenazando por cadena nacional. Por todos lados. Incluso las amenazas más recientes cuando la condenaron. Y hasta se burlaba. Decimos. Condenada. Que decía. En ese video amenaza. Se la pasó amenazando jueces. Se la pasó amenazando fiscales. No nos olvidemos. No hay certeza para decirlo. Pero no nos olvidemos. De Nisman. De Nisman. Y habla de amenazar. Dale. Dale. La persona más sucia que hay en el país. La persona más corrupta y que más amenazó gente. Amenazando empresarios. Mandaba Moreno a que amenazaran a los empresarios. Y ella habla de amenazar. Que además. Ni siquiera lo llamaría técnicamente una amenaza. Me parece que. Mi ley le diga. Que le va a anular los 14 millones que está cobrando. Es lo que sería justo. En realidad estaría del lado de la justicia. ¿Cómo puede cobrar semejante fortuna a alguien que fundió el país? Y la gente no gana pero ni una fracción de eso. Y ella habla de amenazas. Claro. Obvio. Te va a decir que es una amenaza. Porque le están tocando su bolsillo. El bolsillo de la casta. Y encima. Salió a quejarse. Si analizan bien. Que después. Yo la verdad que no entiendo. No entiendo la gente que dice que. Cristina es una estadista. Que fue una gran política. Que tiene una forma de hablar única. Yo. Si ven todos los tweets que posteó. A mí me da vergüenza ajena. Digo. Esta mujer no puedo creer que fue presidenta. O sea. Habla de que le habló a las 12 y 30 de la madrugada. O sea. Se queda con cosas irrelevantes. Infantiles. O sea. Parece realmente una respuesta infantil. Habla de amenazar. Como decía. Alguien que se la pasó todos sus mandatos. Todos sus mandatos. Amenazando. O sea. Más delincuencial no se consigue. Y. Y encima. No. En el segundo. En este mensaje. Digo. Al de Cristina. No. Básicamente no dice nada. O sea. Le dice a Milley. Que no amenace. Y que le escribió muy tarde. Y que se cuide. Y que vaya a dormir. O sea. Veanlo de nuevo. O sea. Le acaba de decir eso. Milley le dijo que le va a sacar su jubilación de privilegio de 14 millones. Y ella le responde. Señor presidente vaya a dormir. Descanse. Y no amenace. ¿Les parece eso una respuesta de un adulto? De alguien que. Lo. Lo están dejando en evidencia con una fortuna que está cobrando. La verdad que me da vergüenza ajena. No dijo nada. Cerradita la boca de los 14 millones. No es que dijo. Bueno. No me los gané. No le importa. No le importa. Y eso también es lo que decía ayer. Más allá de la negligencia que pueda haber habido o no. Con lo de Milley que se subía el sueldo. Lo importante es que al toque. O sea. No pasó nada. Fue. Y lo derogó. Listo. Si esto hubiera pasado al revés. En el gobierno de Cristina. Cristina hubiera dicho. Eh. Me están atacando. Esto es algo mediático. Yo me tengo que subir mi sueldo. O no hubiera dicho nada. Hubieran pasado 5 días. Los medios hubieran hablado de otra cosa. Y se hubieran olvidado todos. Pero no hubiera salido a derogar una subida de su sueldo Cristina. No. Se está cobrando 14 millones. Es una joda. Realmente esto es una joda. Pero bueno. Me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que opinan. De todo este delirio que se dio en las últimas horas. Todo lo que quieran agregar. Lo dejan acá abajo. Si les gustó el video. Los invito a darle al like. Me gusta. Si les gusta el canal. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo lo dejo en las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tómate conmoto. Hasta la próxima. Chau.